muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vuelvo con las peticiones miguel ángel sánchez pino un buen colega de facebook me ha pedido que muestre mi saga de terminator así que voy a mostrar mis películas además de algunas figuras y como no pues se lo dedico a miguel va por ti comenzamos bueno vamos con la primera entrega se estrenó allá por el 84 de la que tengo esta edición que salió el 10 de octubre de 2012 es una reedición en portada tenemos a hh del que recordemos y posible spoiler es el villano de esta entrega en el lomo tenemos el título de la película terminator y además a hh de nuevo también está editada por la compañía fox y en contra portada tenemos la sinopsis en la izquierda tenemos a h mitad humano mitad máquina y los contenidos extras que son creando terminator efectos especiales y música terminator una retrospectiva escenas terminadas sara la sana la sara equivocada el arco del teniente traxter sara se defiende haciendo bombas haciendo cosquillas a riz y la fábrica luego más abajo tenemos aquí las características técnicas la duración 107 minutos y color abrimos la edición y tenemos el disco se irá fiado con la portada y pasando al tema imagen la verdad es que está muy bien restaurada se conserva el grano de cine y está más nítida y limpia en audio la pista castellano viene en un dts 5.1 mientras que en inglés tenemos un dts hd master audio 5.1 menú no tenemos así que os voy a mostrar el menú emergente en el 91 nos llegó terminator 2 el juicio final la edición salió el 21 de mayo del 2009 es una edición especial esta es la portada vale y tengo que hablar bastante de ella en primer lugar la edición incluye tres versiones diferentes de la película la versión de cines del 91 la edición especial del 93 y por último una edición especial ampliada la edición especial tiene 16 minutos más que la versión de cines y la edición especial ampliada incluye una secuencia más que la edición especial así que como es la más completa es la que yo recomiendo ver en el lomo en el lomo pues tenemos el título de la película terminator 2 el juicio final y esta vez está editada por universal en contraportada tenemos a choache que esta vez es el héroe de la película la sinopsis y nada más pone que incluye material extra exclusivo que ahora os contaré aquí tenemos el disco el disco viene se grafiado con la imagen de la contraportada y tengo mucho que hablar sobre este disco en primer lugar el tema extras contiene cuatro trailers un trailer thx dos escenas eliminadas con audio comentario u control detrás de las escenas exclusivo con el reparto y el equipo de 100 minutos gráficos animados sobre la producción de la película story wars y guión además de juegos interactivos dos audio comentarios para las tres versiones de la película con el director james cameron y su equipo y luego dentro del apartado bd live tenemos la posibilidad de descargar trailers letras de canciones biografías y una ciudad visión que es una narración descriptiva para ciegos y sordos además de la pista de box que es una meta data para conectar asientos móviles de box thx media director y optimizador thx para configurar tu cine en casa en extras vamos más que servidos en cuanto a imagen es bastante superior a la del blu-ray que salió en 2008 se ha eliminado completamente el ruido y el grano de la imagen y ahora es mucho más limpia en audio tenemos la pista castellano dts hd high resolution 5.1 y en inglés un dts hd master audio 6.1 ahora paso al menú que es bastante bueno por cierto al • • • • • • • Sigamos. Terminator 3, la rebelión de las máquinas, seguía el canon de las anteriores películas y se estrenó en 2003. Yo tengo esta edición que salió el 26 de mayo del 2009. En portada tenemos de nuevo al T-800, mientras en las gafas se refleja a la villana de esta entrega que es un T-X. El título lo tenemos en la parte superior de la portada. En el lomo tenemos el título de la película y esta vez está editada por Sony. En la parte de arriba del lomo tenemos al T-800 de nuevo. En contraportada lo primero que tenemos son imágenes, después la sinopsis y luego los extras que son escenas y comentarios detrás de las cámaras, comentarios con los directores, reportajes, escenas eliminadas, tomas falsas y un cinechat. Luego más abajo tenemos las especificaciones técnicas con película, idiomas y subtítulos. Vamos a abrir la edición. Esta entrega y las siguientes son las únicas que tienen dibujo detrás de la portada, en este caso un Terminator. El disco viene sigrafiado curiosamente con una imagen parecida a la portada de la segunda entrega. La calidad de imagen es excelente con una definición impecable y en audio tenemos tres pistas. En las anteriores teníamos más que lo habréis podido ver en los menús. Esta vez tenemos un inglés, castellano y catalán y los tres en Dolby True HD 5.1. Vamos al menú. ¡Gracias! 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 Cuarta entrega que se desmarca del resto de la saga. Se estrenó en 2009 y mi edición salió a la venta el 29 de noviembre del 2011. Es decir, en primer lugar, que esta edición, en su primera tirada, si no recuerdo mal, venía con slipcover y yo no llegué a ella, así que me vino sin. La portada del slip era igual a la que esta que veis aquí, que es bastante fea, para qué engañarnos. En el lomo tenemos el título de la película y vuelve a estar editada por Sony. En contraportada lo primero que tenemos es la sinopsis, después unas imágenes y los extras, que son Maximum Movie Mode, Nueva Generación de Contenidos, Recreando el Futuro, La Moto Terminator, Efectos Especiales Terminator, Hydro Robots, Retorno a un Icono, Fábrica de Terminator y Explosión de Napal. Luego tenemos de nuevo las características técnicas. Al abrir tenemos esta imagen de fondo y el disco, que está serigrafiado con los dos protagonistas. Contiene las dos versiones de la película, la versión de cine, 115 minutos, y la extendida, que son solo 3 minutos más, ha sido un total de 118 minutos. Perfecta en imagen. Y en sonido tenemos de nuevo castellano, catalán e inglés, esta vez DTS HD Master Audio 5.1 para inglés y castellano, y Dolby Digital 5.1 para catalán. Vamos al menú. DTS HD Master Audio 5.1 para inglés y castellano, y el canal de la película, la versión de Cámara, Terminator Genisys la más reciente y espero que no la última entrega estrenada en 2015 Mi edición es la 3D con Blu-ray, DVD y Calavera Lo primero decir que venía en caja azul normal como las anteriores pero yo decidí cambiarlo porque creo que en negro le queda bastante mejor Esta caja por cierto es de una edición del Hobbit del que tengo pendiente su Unbox En portada tenemos al T-800 emulando a un reloj de arena y el título en el centro con el logo del 3D Ya en el lomo tenemos el título de la edición, la misma imagen que en portada y está editada por Paramount esta vez En contraportada a la izquierda lo primero que tenemos es una imagen que también fue utilizada para ser parte de los posters En la derecha tenemos la sinopsis y unas imágenes Y luego aquí abajo tenemos lo que contiene cada disco, tanto el 3D como el normal pero solo las características técnicas, nada de extras Paso a contaros los extras ahora al abrir la edición Y bueno Los discos Paramount como siempre son sosos y feos Aquí tenemos el primero que corresponde al Blu-ray con algunos extras que son Reiniciando al Futuro, Construyendo Terminator, Genesis Y Batalla en el Puente, Desglose Multiángulo de la Escena Creo que es la edición con menos extras y peor sigrafiado Y eso que es la más actual, se puede decir que vamos para atrás en vez de avanzar en hacer ediciones de mayor calidad El segundo disco, que es este de aquí, es el disco con el 3D Y el tercero con el DVD En la imagen 2D la calidad visual es muy buena, prácticamente perfecta En la 3D no la he podido probar pero os he buscado información La película se filmó originalmente en dos dimensiones para luego ser reconvertida a 3D Que es bastante bueno y los efectos están bien conseguidos En sonido, la versión doblada a castellano viene presentada en Dolby Digital 5.1 Mientras que la versión original en inglés viene presentada en Dolby Atmos Os dejo ahora con el menú y después las figuras que tengo Música 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 Vamos con las figuras Esta calavera venía con la edición 3D de la quinta entrega Como veis es una calaverita pequeñita No para nada, no tiene nada que ver con las calaveras que sacaron los gustos Aquellos enormes de la cuarta entrega o de la segunda Pero bueno Era un detallito que no estaba mal Esta calavera venía con la edición y con esta caja Que la verdad es que la caja la guardo por las imágenes que hay Porque son bastante chulas Y mi siguiente figura es esta de aquí Es Arnold El T-800 de Nneka Aquí lo veis Hay bastantes detalles con su escopeta Su bolsita para las balas A ver si puedo enseñaros bien la cara Ahí Ahí se ve bien Hasta aquí llegamos hoy Ahora os voy a dejar el ranking de la saga De la que me parece mejor a la que me parece peor Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like y suscríbete Adiós ¡Suscríbete!